Bienvenidos a el 2023 de Sky Showtime, el programa de fuera de series donde repasamos cómo le ha ido el año a la plataforma que más recientemente ha desembarcado en España. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de Top 5 y lo más esperado de cara al 2024. Yo soy CJ Navas y para hablar del 2023 de Sky Showtime me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí preparado para hablar de la última gran llegada a la guerra del streaming y una de las más esperadas, o yo recuerdo que era muy esperada, con todo ese Sheridan verso. Sí, porque al final teníamos muchas series. Siento que se habían vendido alguna de las principales productoras que había detrás, de Paramount Global por un lado y de NBC Universal por otro. Una NBC Universal que ya tenía presencia en España, especialmente con sus canales de cable, con Calle 13 y con Syfy Channel. Un Paramount que también tenía presencia, ya no solamente con los grandes estrenos de cine, sino también con ese Paramount Network que se puede ver en la TDT, que ahí se quedó. Y que es de donde, por cierto, han pasado Yellowstone oficialmente en España sus dos primeras temporadas y luego se paró allí. Pero teníamos mucha curiosidad por este desembargo, que estuvo gestándose casi un año, hasta que finalmente nos llegó a primeros de año en nuestro país, con una gran oferta de lanzamiento. Además, en esos momentos en los cuales Netflix estaba de capa caída e intentaba arrancar de si estás cabreado con Netflix que va a cancelar las cuentas compartidas, vente con nosotros, que te va a salir muy barato si no te dejas, si no cancelas tu suscripción en el futuro. Hombre, es que qué oferta, 3 euros al mes. Yo estoy suscrito desde el primer día y no cancelo. Ahora veremos qué tal. Llegaba con ese momento del 50% por vida y llegaba con grandes estrenos, como decía Juan, sobre todo todas las series del Seridanverso, empezando por Yellowstone, lo que se había emitido en Estados Unidos a esta fecha, y los tenían todos, porque en Estados Unidos sabéis que hay el problema de que no están Peacock, 1883, Tulsa King, y luego unas series que tampoco habían llegado a nuestro país, como era la oferta, o The Offer, su versión original, Halo, que se habló muy poquito de ella, pero yo creo que la segunda temporada va a tener mucho más recorrido, luego muchos clásicos y algunas actuales, como Ley y Orden, y todas las películas y series clásicas de Paramount y Major of Kings, aunque no se me olvide también que siento que está un poquito más alejado del resto de las series de Taylor Seridan, pero fue la primera gran que se abría del mundo más del oeste, de las cosas que conocemos a caballos. Y luego, casi inmediatamente, cuando HBO Max decidió abandonar toda su producción europea en la antigua Europa del Este, y también parar muchas de sus producciones españolas, recuperó todas esas series, como os digo, de Europa del Este, y luego recuperó todo lo otro sin novedad, y luego el caso más significativo, que fue por H o por B, que además tuvimos a sus creadoras y su protagonista entrevistándolas en fuera de series, que estaba grabada yo su segunda temporada, que la tenía en un cajón HBO y que la rescató Sky Showtime para su estreno. Sí, y además yo creo que luego la otra gran noticia que llegó fue un poquito esa falta de noticias, que es que nos quedábamos sin saber qué pasaba con las series, que en teoría tenían que llegar, porque Jolín era como la gran unión de todas las otras plataformas que quedaban por ahí desperdigadas, y se creaba esta súper gran plataforma para unarlos a todos, era como el anillo único alrededor de todas esas plataformas, y sin embargo parece que llegaba todo lo de Paramount+, llegaba todo lo de, bueno, gran parte de NBCUniversal, pero todo lo que era Pico, ahí yo creo que es donde ha habido el gran, bueno, no fallo, porque al final Pico tiene su estrategia de se la vendo al mejor postor, pero claro, a uno le choca mucho que no te guardes tus grandes series para tus grandes, tu gran plataforma, y más cuando hay una lucha un poco, a ver, no encarnizada, porque aquí no se está matando nadie, pero hombre, pero una batalla por el dinero, por tu atención, y al final, que es que esto va de esto, de intentar llamar la atención de la gente, de los seguidores de series, y que cada mes, hombre, que haya uno o dos estrenos como mucho, de gran peso, también he de decir que no son malas series, que todo lo que suele llegar de Sky Showtime suele tener bastante relevancia, pero hombre, creo que un poco descafeinado si ha sido este año. Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentalmente como contabas, una, uno, que llega a contagotas, y sobre todo que tarda mucho tiempo con respecto a su estreno en Estados Unidos, que era una cosa que eso, en el mundo atrever del cable, podías aceptar, y pues eso, que Evil se estrene, tres meses después o un año después que se estrene en Estados Unidos, pues hace 20 años se aceptaba, pero claro, en el mundo de los estrenos globales, de Prime Video, de Apple TV+, por supuestísimo de Netflix, pues es una cosa que extraña, y yo creo que la gente de nuestra burbuja, que lee medios americanos, que está al tanto de las nuevas series que salen en Estados Unidos fundamentalmente, que es donde venden casi todos los estrenos, aunque Paramount Plus está haciendo bastantes cosas en Europa recientemente, te extrañan muchísimos, ¿no? Y luego, es cierto que ya se puso la venda antes de la herida el director general de la compañía cuando desembarcó en Madrid para anunciarlo, diciendo de, ojo, que seamos una mezcla de NBC Universal y Paramount Global, no quiere decir que todo lo que se estrenan en Paramount Plus y en Pico que en Estados Unidos, vaya a llegar aquí, porque lo preguntaron, si yo no recuerdo mal, específicamente por Poker Face, y ya no es que dijo, se va a estrenar inmediatamente, es, no sabemos siquiera si la tendremos, y finalmente la tuvieron, yo creo que porque ahí ya sí que había bastante reclamo, pero todas las series han llegado tarde, y especialmente muchas que en Estados Unidos se estrenan en Pico, que al final es una productora que es una empresa independiente, en ocasiones ni siquiera es propio del año NBC Universal, ya, todo lo que tú quieras, pero al final tú entiendes que si tienes esta plataforma, con unión de las dos, para al menos esas series traértelas, y varias de ellas nos han llegado recientemente a Movistar Plus. Sí, yo creo que ha sido la plataforma de los contrastes, o sea, muchas cosas buenas y otras no tan buenas, como todo esto que comentabas tú, pero por otro tenía la gran serie que faltaba aquí en Europa, que era la serie más vista de Estados Unidos, Yellowstone, era la gran cosa, o sea, nos recordaba a tiempos en las que no teníamos el streaming, en que aquí las series tardaban un montón en llegar, era de lo que se estaba hablando en Estados Unidos, y era esa gran cosa que faltaba por llegar. Llegó con un spin-off, 1883, que yo tengo lo más arriba posible en mi top de este año, seguramente. Luego llegaba, o sea, a su vez, en HBO estaban estrenando la gran adaptación de los videojuegos, que era The Last of Us. Bueno, pues aquí tenían como a la rival directa, ¿no? Si una estaba con Sony, la otra era Microsoft, y llegaba este Halo, que no estaba mal, pero estaba, creo que el problema de esta serie es que es una serie que necesitaba muchísimo más dinero, creo que para verse todavía mejor. Que tenía unos desenfoques dignos de épocas pasadas, de ríete tú, de aquellos desenfoques para que no se notase tanto la falta de dinero de Battlestar Galactica y de este tipo de series. Pues tenía esas cositas que no acababan, pero como tú dices, ha salido el trailer de la segunda temporada y, ostras, incluso yo que me he jugado a todos los juegos de Halo, pero no es que sea el gran fan. No ha sido nunca la historia mejor contada de la historia, porque incluso recuerdo su quinta entrega, que para enterarte de qué iba el juego, tenías que leerte no sé qué libro, pero no sé qué cómic y verte no sé qué serie. Era el cachondeo padre. Bueno, pues la historia aquí por lo menos se entiende, cosa que en otros juegos de la misma saga costaba. Bueno, pues tenía esa gran saga. Ostras, es que incluso, y luego hemos visto revivals que aunque hayan sido fallidos porque se han cancelado como gris, ostras, es que era una gran serie, estaba muy bien hecha. A mí me ha sorprendido para bien el que, serie que llegaba aquí, decías, ostras, aquí se ve el dinero, se ve que hay cariño, que se cuidan las cosas, y, ostras, es que son series muy bien hechas. Y luego, otra parte positiva que a mí me ha gustado mucho es que, por ejemplo, tenemos Apple TV, a la que yo el gran tirón de orejas que creo siempre que hay que darle a Apple TV es que no apuesta por series aquí en España o hechas made in Spain. Lo que hay es algo a medio camino, tenemos ahí un par de cositas, pero poco más. Y, sin embargo, ostras, llega con Bosé, que vale, que no fue la gran serie, pero, bueno, llega estrenándose con una serie española. De seguida tuvimos Las Invisibles, hemos tenido incluso una serie apadrinada por los Almodóvar. Hombre, pues, oye, se agradece todo esto, llegas la última, llegas tarde, pero, hombre, haces un gran esfuerzo. Yo, la verdad, es que por ese lado estoy bastante contento. Otra de las cosas que teníamos era todo el universo de Star Trek y, al final, el que lo edifiquen de una puñetera vez desde los primeros tiempos de Netflix, que en su momento tuvo todas las series clásicas, no existía. Es cierto que todavía no lo tienen. Poquito a poco se están volviendo a revertir todos los derechos y a tenerlas. Sí que las nuevas temporadas de todas las nuevas producciones van a llegar hasta el punto que no ocurre en Estados Unidos, en el que toda la producción de Star Trek, tanto de películas como series, están dentro de Paramount+. Aquí estamos en ese camino. De vez en cuando empiezan a entrar series clásicas, como os digo, que están desperdicadas. La gran mayoría de ellas en Netflix. Algunas, como Picard, que vendieron a Prime Video, yo creo que en algún momento revertirán y volverán posteriormente. Lower Decks se ha quedado en un limbo muy extraño aquí en nuestro país, pero, al menos, su gran serie este año, que es Star Trek y Star New Worlds, sí que la estrenaron y en un ritmo similar al americano. Yo creo que se ha quedado en algunas series de estreno semanal que le hemos tenido. Vamos a repasar, si te parecen, los principales estrenos de cada uno de los meses, quitando toda esa oleada inicial, que, evidentemente, era todo lo de, no de catálogo, sino lo que habían estrenado en los dos, tres últimos años. Marzo, como decía Juan, nos llegó Bosé, que fue la gran apuesta para dar a conocer la plataforma en nuestro país. Acertado o no, ellos solamente lo sabrán, ellos, evidentemente, que tendrán los números internos, pero toda la promoción que se hizo en su momento, mucho más que cualquier película que tenía en catálogo, serie de catálogo, Yellowstone, o cualquier otra cosa que se ha venido por los seréfilos, desde luego, fue Bosé. Y luego, Rabbit Hole, que yo creo que tiene una campaña muy fácil, que era la vuelta de Jack Bauer, pero ahora, con un tono así de inteligencia artificial y un tono de ciencia ficción, yo creo que esa es la cosa, detenemos de nuevo a Kiefer Sutherland, una serie de la que hablamos en su momento, que nos gustó y donde le trabó mucho, tenía un muy buen primer piloto, y que ha sido misericordiamente cancelada, como la gran mayoría de las cosas que procedían de Showtime, que al final, pues casi todo lo que hay ahí, como ahora comentaremos, se ha cancelado. En abril, otra cancelación, que fue Gris, este auge de las damas rosas. En mayo, dos cancelaciones también más, a Tom Colmallis y Atracción Fatal, que también ha sido totalmente cancelada. Y en junio, pues las que de momento sobreviven, que es Las Invisibles, que no tenemos conocimiento de que haya segunda temporada, pero tampoco una confirmación de que esto se quede así. Y luego, Star Trek Strange Awards, como os digo, la segunda temporada que nos llegó y comentamos aquí, evidentemente, en Universo Star Trek. Sí, luego en julio recibimos un par de series que creo que han sido las más flojitas de todo el catálogo y aún así creo que son series que para los que les guste el western y los espías creo que son grandes series, que fueron como Django y Fantasmas de Beirut. Luego, en agosto tuvimos Bookies, una comedia gamberra, como de las que la gente no ha visto, sin lugar a dudas. Y en septiembre ya recibimos el gran estreno de la plataforma del año, que yo creo que era Poker Face, que el problema de llegar tarde es que todo el mundo ha hablado ya de ella y pues llega a contrapié, que es lo que pasa. Y Annika, una serie nórdica que creo que a ti te ha gustado bastante, yo tengo que acabar de verla, pero la verdad es que visualmente era bastante potente la serie. Y en octubre recibimos ya Mentiras Pasajeras, de esta que os hablábamos, de Comedia Española, apadrinada por los Almodóvar, que la verdad es que yo me lo he pasado estupendamente con ella también y con Pilar Castro, sobre todo, que creo que es con la que más te ríes. Y de nuevo, el Seridanverso, Operaciones Especiales, Lioness, una de las grandes series del año con unos primeros 15-20 minutos del primer episodio espectaculares. O sea, si es que si te ves eso, estás dentrísimo ya del todo. Y pasamos a noviembre en el que recibimos Fellow Travelers, una de sus últimas grandes series y es que también un serión que venía de la mano de Showtime, si no me equivoco. Y Frasier, la vuelta del clásico personaje, un poco más descafeinada de lo que recordábamos, pero bueno, al final un personaje muy querido, otro nombre potente que llegaba a la plataforma. Y a día de hoy, que estamos grabando esto, estamos a pocos días de que se estrene la otra gran serie apadrinada de este año por Taylor Sheridan, que es Lowman Bass Rips, de la que hemos podido ya ver algo y la verdad a mí me está gustando muchísimo. Sí, al final es lo que ocurre con toda la serie de Taylor Sheridan. Si entras en el juego, sabes que este hombre sea como creador propio o en este caso es que solamente sea como productor ejecutivo en Lowman Bass Rips, el dinero se lo gastan y sabes que ese plus de calidad lo vas a tener. Luego la historia te podrá gustar más o menos o habrá más temas o más tópicos habituales, pero eso desde luego lo saben hacer muy muy bien. Yo creo que han cogido ritmo en los últimos meses. Yo creo que al final tenemos un gran escenario como mínimo por mes, cosas que yo creo que han roto. Yo creo que Poker Face desde luego fue la primera que al menos en los círculos serios y los se habló mucho. Lioness yo creo que es una serie que también, y nuevamente al final es nuestra pequeña burbuja, el grupo de Telegram, los Power Rankings, lo que vemos en redes sociales fundamentalmente en el antiguo Twitter ahora en X, creo que es una que se ha hablado. Celo Traveres, la gente que la ha visto le está gustando muchísimo. Fraser, sea para criticarla y compararla con la serie clásica, al menos sí que se sabe que se ha estrenado esa segunda y yo creo que Love Men puede funcionarle bastante bien. Creo que también es una plataforma a la que le ha afectado mucho la parón de estrenos en Estados Unidos por la huelga de un lado de guionistas y por otro lado de intérpretes para poder hacer promoción porque ya hay varias cosas especialmente del serie de anverso y sobre todo Yellowstone. Es que Yellowstone debería haberse estrenado su última temporada que nunca sabríamos si hubiese sido última o no si nos surgiese todo el follón desde luego con Kevin Costner en otras circunstancias y yo creo que ese es un handicap bastante, bastante corto para ellos. Sí, sí, sí. Yo al final es eso. Creo que les falta un poco afinar qué es lo que tienen que traer. Traerlo más o menos. Acorde, hombre, no pasa nada si no llega el mismo día de estreno americano pero me dices que llega la semana siguiente. Sí, sí pasa. Claro, yo lo puedo comprender pero bueno, también en Movistar saca o al menos recuerdo que sacaba muchas series con los subtítulos y el doblaje venía a lo mejor la semana siguiente o unos días después. La gente se acostumbra rápido a estas cosas, o sea, no hay problema, se quejará el primer día pero oye, tienes tu serie el primer día con tus subtítulos, el que lo quiera verlo ve y el que no os espera dos o tres días. Me refiero, no pasa, yo le puedo dar ese margen de dos, tres días o de una semanita pero ostras, es que claro, de varios meses es que a veces cuesta cuando tienes a todo internet hablando de ella, todo el mundo se la ha visto y llegas el último a la conversación, pues hombre, para los que somos seguidores esas cositas pues no... Y es un tema de pasta, es un tema de pasta, es un tema de, yo creo que tienen que tener la posibilidad de, o la ventana tiene que ser más barata si se compra una vez que se ha metido la serie completa de Estados Unidos que aquí porque la gran mayoría de los casos de estas series están grabadas y enlatadas ya antes, que no tienes ese problema del doblaje que tienes con la serie de 22, 23 episodios clásicas de cadena en abierto americana que es cierto que la entregaban con cuatro, tres, cuatro semanas antes de la emisión y ahí sí que tienes que correr para el doblaje. Es que no quiero ni saber el follón que tiene que ser, o sea, de un conglomerado de empresas que a su vez se tienen que comprar a sí mismos las series y todo, es que claro, es plan, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser tan complicado? Si somos hermanos, somos colegas, nos hemos juntado aquí para la fiesta, para esto, toma la serie, ya la tengo acabada, venmela doblando. Porque sería ilegal si no fuese así. El gran problema que hay de esto viene por los residuals, claro, porque si tú estás vendiendo por debajo del, es decir, si tú al final todos esos productos que tú estás teniendo aquí como la productora tienes unos residuals que van a directores, que van a guionistas y van a creadores, si tú no hicieses ese precio de transferencia y ese simulacro aunque no sea verdad de transferencia de dinero a un precio de mercado, no tendrías ese cálculo, con lo cual habría demanda por parte del, ya no de los propios directores, sino del sindicato de directores, de actores y de guionistas diciendo, eh, que esto nosotros lo vendimos para esta plataforma, para esta cadena, si ahora te lo vas a vender para emitirlo en España, nos toca esta pasta. Y esto va así. Madre mía, no, al final es todo dinero, el único que no hace dinero soy yo, no me lo explico, voy a tener que empezar a venderle un rato a mi hija, a mi mujer, cuando me la pase a mí, le pago algo, cuando yo la llevo al parque, cuando ella la lleva al cole, nos hacemos un intercambio a ver si así funciona. Vamos ya con nuestro top 5, un top 5 de la cantidad de series que se estrenó inicialmente, pero que yo curiosamente tengo casi todas de las que se han estrenado a posteriori, mira que tú en ese momento, yo creo porque esas ya las tengo fuera del radar o fuera de la cabeza, porque ya las vi, sobre todo hablamos mucho de las series, recuerdo que hicimos con Jorge y con Don Carlos un top 10 de las series que llegaron en ese 2023. En mi 5, la he nombrado hasta antes, está Anika, y está Anika por la sorpresa que supuso para mí esta serie finlandesa con distintos idiomas nórdicos que tardaba, yo creo que un minuto y medio en plantearte la situación inicial, una mujer policía que va a infiltrarse en un mundo en el que parece que hay falsificaciones de obras de arte, un punto de thriller con un intérprete que a mí me gustó mucho, una serie diferente, no era clásico en orden de asesinatos, sino era una cosa distinta, episodios relativamente cortos y de verdad un soplo de refresco y una sorpresa para mí. Así que si estáis buscando una serie con esa connotación en nórdicas, para ver la versión original por todos los cambios de los idiomas porque está bastante curioso con subtítulos, Anika yo creo que es una buena serie. Nada, yo voy a ser estricto, me voy a ceñir estrictamente a la legalidad vigente y lo que se ha estrena este año aquí es lo que cuenta. Así que en mi número 5 yo la que tengo es Bookies, la serie homónima de Pete Davidson que hace de sí mismo pero sin ser del todo el mismo en el que teníamos a Eddie Falco, a Joe Pesci, a Brad Gardner, teníamos incluso a Ray Romano por ahí haciendo algún cameo, Bobby Cannavale haciendo una canallada de personaje en ese episodio, no recuerdo si era el segundo o el tercero que era maravilloso en el que hace del tío de Pete Davidson una serie canalla gamberra como pocas he visto que a mucha gente tiró para atrás incluso su primer episodio que yo nunca lo entendí porque es que los primeros 10 minutos ya te está poniendo el tono de la serie para toda la temporada y te la marca muy bien ya sabes lo que va a ver el resto de la temporada y ostras una serie con la que me reí muchísimo algunos momentos un poco más de bajona pero todo hecho para justificar la risa después para mí mi número 5 claro M4 está Operaciones Especiales Lioness es una serie que tenía todo para que me gustase desde el inicio pero tiene un arranque como decía Juan que es espectacular y luego grandes interpretaciones especialmente Zoe Saldaña al final está todo el mundo bien porque toda la gente que tenemos está muy bien pero Saldaña es que está espectacular y mira que tiene un personaje complicado lleno de aristas de estos que le gusta hacer personaje muy de las producciones de teleseriedad femenino y me ha gustado muchísimo lo que cuenta la serie más allá de los casos y de la parte bélica y de todas las escenas de acción su relación con el marido su relación en casa y la intentar compaginar de una forma ese conciliar la vida laboral y la vida familiar aquí que es corregida y aumentado me ha gustado mucho Operaciones Especiales Lioness mi número 4 Poker Face la gran serie de Ryan Johnson y de Natasha Lyonne un Colombo con una vueltecita con una especie de superpoder en el que la protagonista podía saber quién estaba mintiendo pero no saber por qué y una serie espectacular en el que cada caso es un capítulo o sea cada episodio es un caso independiente pero bueno con una trama de fondo que lo va moviendo todo y que va moviendo a nuestra protagonista y luego pues ya lo he dicho con Natasha Lyonne con Benjamin Bratt con Adrienne Brody con Ellen Barking Nick Knoll Joseph Gordon-Levitt Rob Berman es que es otra de esas series espectaculares lo que decíamos es que han llegado pocas pero es que las pocas que llegan es que madre mía que seriones mi 3 es la oferta y yo no soy un gran fanático como hay otros que yo conozco del padrino pero me entretuvo muchísimo y es una serie con muchísimos defectos es una serie que se nota que está creada por el productor y que lo utilizaron como asistente por el productor del padrino lo ponen como el más alto el más guapo el más decisivo el que siempre tiene el momento dicho eso yo me entretuve muchísimo con ella Matthew Wood está sencillamente impresionante a mí es un actor que siempre me ha gustado todo lo que ha hecho y me entretuvo muchísimo la oferta tiene momentos de comedia divertidísimos entre Mario Puzo el personaje o el actor que hace mejor dicho de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola que hacen una pareja de verdad pareja loca del momento del desarrollo del guión del padrino que a mí me encantó así que la oferta The Offer en su versión original como digo con todos los problemas que puede tener y yo los acepto me entretuvo me divertí muchísimo con ella es la número 3 de mi top 5 de series de escasez la mía es tu número 4 operaciones especiales Liones como decías una Zoe Saldana que está espectacular en la isla de Oliveira un descubrimiento también como actriz y un personajazo también con una tensión tan bien medida para una explosión es que madre mía es que que inicio que finalazo que valle por en medio también de infiltración de estas operaciones especiales estas mujeres preparadas para infiltrarse es una serie espectacular o sea de verdad de aquello una serie para verse con tu padre disfrutarla yo estoy encantado con ella mi 2 en la 4 de Juan que es Poker Face y Poker Face era nuevamente es igual que anteriormente con Liones era muy complicado que esta serie no me gustase por la gente que había detrás y por el planteamiento este misterio por caso inspirado en las series de Colombo se ha escrito un crimen y una serie que he disfrutado mucho porque a mi hija Charlotte le ha encantado y era de estas series que veíamos semana tras semana y que al final disfrutaba mucho con las emplazas en el traselión recorriendo Estados Unidos huyendo así que Poker Face la serie que yo creo que rompió y que realmente se ha conocido mucho es la que ocupa el puesto número 2 de mi top 5 mi número 2 es Yellowstone vale que aquí de alguna manera se pudo llegar a ver alguna temporada pero nunca acabo de llegar a ser un gran estreno y ostras es que que gran serie es un drama de aquellos clásicos pero en Montana con unos paisajes espectaculares con Kevin Costner y para mi lo mejor de la serie siempre es Kelly Riley menudo descubrimiento de actriz es que cada vez que sale ella hay dinamita en pantalla en la trama y en todas partes es espectacular si bien su última temporada creo que ha sido la más floja y con todo lo que hemos tenido con las dimes y directes entre su creador y su estrella protagonista bueno veremos a ver cómo acaba esta última temporada a ver si no tiran por el hueco de una ascensor a Kevin Costner y se acabó ya veremos a ver yo creo que se tiene que terminar porque ya han anunciado la fecha de estreno pero todo puede cambiar y todo puede empeorar en el puesto número uno yo creo que para sorpresa de nadie que me conozco que me escuche habitualmente está Star Trek Strange New Works y es que esta segunda temporada la primera ya fue buena pero esta segunda temporada ha demostrado nuevamente que a Star Trek le funcionan muy pero que muy bien los episodios individuales algo parecido a Poker Face y no quiere decir que no se puedan hacer series lineales porque la tercera de Epical por ejemplo yo creo que es una temporada magnífica pero esta vuelta de los orígenes de lo que hizo grande Star Trek esta de tener los personajes de tener episodios que se centran en personajes y sobre todo una temporada en la que se ha visto que el elenco de creadores y de guionistas están totalmente convencidos de lo que hacían o sea los tres episodios que tienen de tonos totalmente distintos de un drama durísimo de una película de acción a lo alien y luego de una comedia y luego de un musical porque se atreven a hacer un musical en el ámbito de los cuatro últimos episodios de la temporada de gente que está muy segura de lo que está haciendo que tiene la confianza plena tanto en que va a llevarlo a cabo como en su elenco y una temporada que todavía está rodada saliendo de la pandemia y todavía comparte además ves todos las making of y lo ves todos con la mascarilla así que Star Trek Stage New Worlds una maravillosa serie el gran punto de entrada a día de hoy para la franquicia para Star Trek si no habéis visto nunca nada y tenéis el apoyo siempre en nuestros programas en el universo Star Trek en el que analizamos siempre todos y cada uno de los episodios y mi número uno es 1883 el primer spin-off de Yellowstone una miniserie que es una maravilla estéticamente la música los actores Tim McGrath Sam Elliott Faith Hill Isabel May que descubrimiento también de mujer la serie es poética es dura es sucia es te da esperanza sobre la vida pero es triste a más no poder es que madre mía es que cada capítulo enganchado yo no sé cómo no recurría a otras vías para verla antes pero me alegro de haber esperado la llegada de Sky Show Time la serie es espectacular yo es que me quedé sin palabras al verla o sea no sé la de veces que me he escuchado después su banda sonora otra vez es que es una maravilla y ojalá repitan de alguna manera lo que han conseguido con esta miniserie y una vez repasado nuestro top 5 y lo que ha ocurrido en el 2023 vamos con lo que vendrá en el 2024 Juan si todo va bien y los tiempos en Hollywood van como tienen que ir si todo va bien tendría que llegarnos otro spin-off de Yellowstone el Four Sixes este rancho que vimos Jimmy se llamaba el personaje que se iba a Texas a un rancho que es gigantesco y que en la realidad es propiedad del propio creador de Yellowstone de Sheridan tendríamos que ver también el final de la propia Yellowstone antes de su spin-off con el rumoreado Matthew McConaughey la segunda temporada de Halo que el trailer a priori pinta mucho mejor que su primera temporada Twisted Metal que ya se ha estrenado en pico que en Estados Unidos hace ya unos meses parece que ha funcionado muy bien que la serie es súper entretenida es súper divertida pero por aquí no la hemos visto llegar todavía y eso que está está confirmada ya su segunda temporada Los Enviados una serie también española con Miguel Ángel Silvestre que no se ha hablado mucho de ella pero parece que ha tenido que funcionar bastante bien entonces ahí está pendiente le tendremos que echar un vistazo y luego segundas temporadas de 1923 Tool Shaking tendríamos que tener otro spin-off de Yellowstone por ahí pero veremos a ver cuáles llegan este año porque yo veo complicado que tal y como están las fechas se tienen que rodar aunque creo que igual alguna de ellas no necesita tanto VFX y igual se puede adelantar pero bueno veremos porque son producciones muy grandes y luego grandes estrenos de cine tienen que llegar Misión Imposible Sentencia Mortal parte 1 o la última de las Tortugas Ninja en Mutant Magen que fue un éxito en el cine y está incluso siendo un éxito en la venta Blu-ray y alquiler y todo o sea que parece que les ha salido bastante bien Sí, para Món llevan unos años estrenando cosas muy interesantes a nivel de cine y al final esas sí que están llegando con los plazos y con los tiempos después aquí a Sky Showtime pero sí que desde luego las están entrenando ahí en segunda ventana Acabamos como siempre estos programas que estamos haciendo con nuestros deseos de año nuevo y nuestros propósitos personales para el próximo año Juan, ¿qué deseo le damos a Sky Showtime? Yo que suba el ritmo de estrenos bueno, que suba el ritmo de estrenos y que la gente que entre y que vea sus series porque creo que es una gran plataforma que tiene algunas de las mejores series de los últimos años Yo que estrenen las series a ritmo de Paramount Plus y de Peacock o sea que traigan más series de Peacock yo sobre desde luego y que al final lo tengamos pero lo del tiempo es decir yo creo que a día de hoy en el 2023 no tiene sentido que tardemos meses o que se acabe la emisión en Estados Unidos para que se emita aquí o sea hoy mismo daban la nota de prensa de un estreno que van a tener a principios de año que es Ted la precuela de esas películas gamberras que hizo Sedma Farlane que van a escenar los cuatro primeros episodios en febrero y luego los tres siguientes en abril que no sé exactamente los plazos y es una cosa rarísima 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 bueno, chicos pues esto es lo que hay yo creo que lo que más se puede pegar Estados Unidos para todos en este mundo global en el que escuchamos podcast la gente que está metida en esto es el final escucha podcast escucha las noticias lee sobre todo esto que Google Translator aunque no domines inglés Google Translator cada día te lo pone más fácil yo creo que eso les perjudica porque al final tienen un rumprún alrededor que podrían aprovechar para sus series y que pierden absolutamente totalmente sí, veremos a ver yo espero yo espero que tengan un mejor 2024 que un 2023 o bueno incluso se lo desea todo el mundo la verdad pero bueno y luego ya es verdad incluso para ti aunque no te lo creas también porque sé que tienes muchas ganas de ver alguna serie que todavía no hemos visto yo lo sé tú lo sabes y ahí estamos y luego propósito de año nuevo ¿qué propósito tienes tú con Sky Show Time? ver series ver varias de sus series españolas de las que vi algunos de los episodios iniciales cuando los pasaron en screeners y luego las dejé y las tengo y pendientes de ver varias de ellas y luego el catálogo clásico o sea yo creo que al final como ocurre con todos y yo sé que en marketing nivel de marketing y de comunicación es muy complicado sacar el catálogo a pasear quitando grandes excepciones como puede Fair Friends como puede ser David Banceorin y como puede ser la que se avecina y quitando esos grandes éxitos normalmente de comedia es muy complicado hacerlo pero es que precisamente de esas series tienes Sky Show Time tenemos muchas Lady Ordens tenemos sobre todo Fraser tenemos muchas series que han tenido muchísimo éxito y yo creo que ahí hay varias series que he estado navegando alguna vez cuando he mirado el catálogo y no tienen tantísimo como tío Paramount Plaza en Estados Unidos o Peacock pero que hay muchas de ellas que en algunos casos revisitar los mejores episodios y en otros casos de nunca he tenido tiempo pues voy a ver si en Navidad les puedo ver un episodio al día y cojo el ritmo de en algún momento verlas si que hay dos o tres ahí que les tengo echado el ojo pues mi propósito bueno mis propósitos son dos uno verme The Offer por fin que no sé como no la he visto todavía siempre estoy esperando a una semana tranquila pero no llega nunca y luego ponerme al día con Mayor of Kingston que tengo ahí visto en los primeros episodios y siempre acabo teniendo que ver otra cosa que se estrena nueva y eso y al final no acabo de verla nunca yo creo The Offer te va a gustar mucho ya me contarás que te parece Matthew Good pero yo creo que te va a gustar mucho muchísimo con esto terminamos este repaso que hemos hecho al 2023 de Sky Show Time don Juan Francisco Bayón un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa un abrazo enorme nos vemos en la próxima y a todos vosotros querido audiencia mucho más contenido en Fuera de Series todos estos análisis que estamos haciendo de final de año nuestros estrenos o el repaso los estrenos que hicimos también entre Juan y un servidor de todos los estrenos navideños de este 2023 dentro de nada tendremos los top 10 de este año y lo que más esperamos en el 2024 todo eso en FueraDeSeres.com y pasaros por nuestra tienda la tienda FueraDeSeres FueraDeSeres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que os gusta gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera con el futuro que tenemos que mirar hey y y y y y y Gracias.